Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jaúl ¿Jaúl? Jaúl, dime, ¿cuántos años tiene Jaúl? Si puedo saber 60 Jaúl, 60 años. ¿Qué opinas de este país? Ya vamos a cumplir un año más Sigue, sigue la colonia, sigue colonizado Bolivia Semicolonia de los yanquis es, ahora de la China comunista es A ver, ¿cómo sabes eso? Dame algunos ejemplos, Jaúl Porque, ¿no ves? Están saqueando el oro de Bolivia, los chinos Con el aval del MAS O sea, no ha cambiado nada, la tiranía de la globalización neoliberal sigue Sigue el saqueo, eso no se dan cuenta No somos independientes Sí, ahora se llama, antes se llama colonización, ahora se llama globalización neoliberal Estados Unidos, después de ganar la segunda guerra mundial Ha fundado dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional Para implementar el libre comercio, o sea, la economía de mercado Después de la caída del Imperio Soviético Se funda la Organización Mundial del Comercio Esos tres, esos tres monstruos dominan el mundo a través del empresario de la banca, Casablanca Ellos dominan con alabar del Imperio Yanqui Con el presidente de turno de eso, no vea, ahora John Biden Promueve guerras para invadir e implementar su dictadura Aotitas Rusia está contra la economía de mercado Y los yanquis quieren implementar su dictadura con la OTAN Y la Unión Europea es un protectorado de los yanquis Aotitas Para adueñarse del gas y el petróleo ruso Balcanizar la antigua Unión Soviética Y es la cosa, ahora Nové está aotitas, esa guerra aotitas híbrida Se va a ganar, se va a ganar el protectorado de los yanquis La Unión Soviética, la ex Unión Soviética Va a caer, se va a implementar junto con la dictadura Aotitas Nové, gente que se inició a abrazar Nové a la Unión Soviética Nové a la Unión Soviética con el presidente chino Gente que se ha promovido pues la apertura de la economía de mercado en los años 70 El secretario de Estado era Aquellas veces, a veces nos olvidamos, nové Ahora dime, Raúl, estás muy bien informado al parecer Sobre lo que sucede en el mundo y en el país Hay una página en la biblioteca, en internet, bibliotecaplayers.net Hay otra página, bob-connor.com.ar Hay otro, voltaire.net, esas tres páginas pueden ir O sea, de todo, de lo que está ocurriendo actualmente ¿Permanentemente entras vos al internet? Hace 15 años están activistas británicos, ingleses e italianos ¿Pero tú entras al internet permanentemente? Estaba, pero está ahí, todo lo que ¿Ahora qué haces, Raúl, qué haces vos? No, está ahí A veces vengo aquí, a veces Pero nadie dice nada Claro Ahora los chinos nos están saqueando Colonia China, ahora Bolivia Ahora se lo quieren llevarse en El litio Con ese código minero leonino del MAS Ese código minero ¿Qué sabes del litio vos, Raúl? No, yo creo que es Se lo quieren llevar igual Energía a futuros, pues De autos eléctricos Claro Ahora los chinos no son capos en eso Se lo quieren llevar, pues Ahora la India no ven No están saqueando también el oro Eso nadie dice nada Ese código minero del MAS Hay que abrogar y revisar los contratos mineros Sabes mucho, Raúl Yo creo que en este 6 de agosto El CEDIP Centro de Documentación e Información Bolivia Pueden buscar a Pablo Villegas Investigadores Él está de todo Hay otro orureño Oscar Campanini es orureño Ahí también ¿Tú eres orureño, Raúl? Sí Bueno, en este 6 de agosto un salud A ver, pero saquemos Podemos sacar el salud Salud No, pero ahí lo que tienes en el bolsillo Dale, claro Dale Salud, salud No, 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 no Pero ponle salud Salud Bolivia Mostra tu botellita y que viva Bolivia Dale No tienes botella Sí Puedo Preocúpense de este tema Porque Está bien Gracias, Raúl Por la entrevista Esta dictadura es tensible Nada se salva Está bien Ahora los niños No van a poder hablar Porque no tienen voz Si los adultos están en la luna ¿Quién va a defender a los niños? Bien, Raúl, gracias Viva Bolivia, Raúl Viva Bolivia Pero fuerte, ¿no? Así Viva Bolivia No, pues más fuerte Parece que no fueras boliviano Viva Bolivia Bien, bien, bien En la ciudad